Hay límites establecidos, hasta 500 kilogramos, están exentos del pago del arancel hasta los 200 pesos, en este caso dólares, 200 dólares serían 20 kilogramos. El arancel que se está aplicando es más bajo de un 30% para el exceso de las cuantías que están exentas del pago. En cuanto a los límites, debemos destacar que en el caso de la importación que se realiza del equipaje acompañado, no existen limitaciones en estos momentos y para las cargas no acompañadas, en este caso es un límite hasta los 500 pesos. Es una medida que lleva a un monitoreo, un seguimiento por nuestro ministerio, con la evaluación de la propia economía, los niveles de importación, las ofertas para la población en nuestros mercados y también tenemos que destacar que en los últimos tiempos se han intensificado las acciones de control en frontera porque han sido estas medidas en ocasiones distorsionadas en su aplicación o han servido para el aprovechamiento de personas que están realizando importaciones con carácter comercial, que no es el sentido de estos beneficios arancelarios que se han venido aplicando.